Los niños de la Comuna 8 de Medellín de barrios como La Sierra y 13 de Noviembre salieron a las calles para demostrar sus ganas de vivir en un carnaval de música, baile y alegría. La iniciativa fue apoyada por el Metro con el apoyo de instituciones educativas de la zona y líderes sociales. La mesa de trabajo conformada en todo este sector liderada por la empresa, por el Metro, pues se dio a la tarea de también tener un espacio para los niños porque estamos hablando que esto es un proyecto incluyente. Estos saltimbanquis animaron la jornada y fue una sorpresa que el Metro llevó para los niños quienes durante el carnaval hicieron paradas en varias instituciones educativas de la zona para llamar la atención de otros niños. Estamos haciendo una caminata por la vida, es una conmemoración que se celebra ya hace varios tiempos. Estos niños y jóvenes serán los futuros usuarios de los cables que partirán de los barrios Miraflores y Alejandro de Chavarría ofreciéndole a la comunidad economía, ahorro de tiempo y mayor integración con otros sectores de la ciudad. A mí me parece muy bueno porque es con más facilidad uno desplazarse hacia las partes que uno quiere ir. Como en el Metro, en los nuevos cables y en el Canvía, los niños serán los usuarios privilegiados del sistema. Desde ya, la empresa de transporte invita a cuidarlos, a llevarlos de la mano y especialmente a darles buen ejemplo y mucho amor.